Le voy a hacer una broma a gomitos, diciéndole que le voy a poner orina, pero no, es té, y aquí lo tengo listo, vamos a ver que reacción tiene Pues miren, ya rebajé aquí el té, ya lo tengo aquí con un poquito de agua para que se vea más creíble y vamos a ver qué pasa, la reacción de gomitos Gomitos, no tienes que te echar suelito a la cara, es bien bueno, es bien beneficioso Yo me acabo de poner, mira en qué bonita queda la piel, atiéntame, queda la piel bien bonita y bien refrescante ¿Tienes lo que te estás poniendo? Sí, pues por esto A ver, a ver, ponme Si que se te ponga, a ver, no hombre, te vas a refrescar y la cara te va a quedar bien brillosa y bien suavecita Te vas a quitar como 10 años de encima Y esa madre, ¿cómo se llama? Espérate, espérate pues No, no, échese la boca, nomás hasta aquí Pues es un suero Ay, tú siempre, se llama orinoterapia ¿Ori qué? Ay, orinoterapia ¿Y esa madre con qué le hiciste? Pues con la primera orina de la mañana ¡Para que te la chingadas con tus pinches orines! ¡Ay, nomás! Siempre con tus pinches, broma, yo me voy a lavar a pinche cara